A ver esas palmitas arriba como dice El amor perdona, el amor no miente El amor bonito nunca es suficiente El amor se entrega sin decir palabras El amor te duele cuando no lo sientes Por quererte tanto siempre perdonaba A veces todos los días pasaban Todo soportaba porque te creía Nada te importaba y te entregué mi vida ¿Para qué tenías amor? ¿Para qué fingías querer? Si no te importaba porque me buscabas Y me ilusionabas ¿Para qué me pides perdón? ¿Para qué pretendes volver? Tu amor está por tu vero y estoy viva Y he vuelto a querer Por quererte tanto siempre perdonaba Esperando un beso los días pasaban Todo soportaba porque te creía Nada te importaba y te entregué mi vida El amor que daba siempre lo mentía Y tanto amarte me quedé vacía Contigo vivía una pesadilla Pero un nuevo amor cura mis heridas ¿Para qué pedías amor? Para qué fingías querer Si no te importaba porque me buscabas Y me ilusionabas ¿Para qué me pides perdón? ¿Para qué pretendes volver? Tu amor está muerto pero hoy estoy viva Y he vuelto a querer ¿Para qué me pides perdón? ¿Para qué fingías querer? Si no te importaba porque me buscabas Y me ilusionabas ¿Para qué me pides perdón? ¿Para qué pretendes volver? Tu amor está muerto pero hoy estoy viva Y he vuelto a querer